Vamos para llevarle las noticias de última hora hasta el lugar donde usted se encuentre. El minuto a minuto del acontecer nacional e internacional y toda la información que necesita sin salir de casa. Somos un medio oficial que le brindará las noticias de actualidad con la ética y el profesionalismo que Costa Rica merece. Quédese en casa. Quédese con Teletica Radio. Generamos conversación. Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja. Con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia. A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos al programa. Ustedes no tienen una idea de verdad. Las cosas cuando la tecnología comienza a complicarse, ¿qué hay que hacer? En este momento estoy conectada por el celular porque la computadora no quiso apoyarme, ayudarme. Así que, bueno, definitivamente lo que hay que hacer es hacer uso de todo lo que se tenga a la mano para poder conectarnos y estar con ustedes en este momento entrando por 91.5 FM Teletica Radio, generando conversación, donde generamos conversación. Y también estamos en 7.2 Televisión Digital, abierta. Estamos en Facebook Live en este momento, donde usted también nos puede ver la imagen. Usted decide cómo hacerlo. Y si por cualquier cosa el programa se lo pierden, hay personas que en este momento lo están viendo en repetición y también nos encanta poder tener esta posibilidad. Bueno, a ver, vamos entonces a presentar el tema de hoy. Tenemos al doctor Eduardo Ruiz Munguía, que está del otro lado, está en su casita y conectado pues con nosotros para hacer una segunda parte de un programa que empezamos hace semanas atrás, pero por un tema o otro no hemos podido hacer la segunda parte de Tengo Derecho a Conocer sus Derechos Sexuales. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, gracias a Dios. Aquí con un cafecito en la mano. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo estoy... ¡Qué empapado del estrés! ¡Qué relajo, Silvia! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que tu computador no funcione? Mira, no sé qué pasó. Yo vacilo por la cantidad de veces que mi computador ha sido la que me ha dado lata. Bueno, a veces toca. Y últimamente es la señal. En este momento no es la computadora lo que estaba teniendo el problema, sino parecía que era la señal muy baja. Entonces estoy conectada con los datos del celular en este momento. Así que bueno, de esta manera vamos a transmitir. Ahorita te llega el mensajito que dice, ha agotado usted el ochenta por ciento de los datos de su celular. Ah, muy bien, muy bien. Sí, se ve, se ve, se ve. Es que aquí hoy tengo asistente, tengo asistente. O sea, estoy con... Tengo a una amiga que está conmigo aquí, entonces me está ayudando porque estamos haciendo pues varias cositas y entonces nos agarró en medio del programa. Bueno, Eduardo, a ver, quedamos la semana, hace como dos semanas atrás, hablamos sobre los derechos sexuales, que hablamos claramente que una cosa es los derechos sexuales y otra cosa son los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en ese momento, pues tocamos lo que dicen tal cual, como están redactados y vos de manera un poco más sencilla de comprender, fuimos entendiendo cada uno de estos derechos. Sin embargo, tenemos algo pues más accesible inclusive todavía en donde se traduce el tengo derecho a y era un circulito, una 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 ruedita que pues nos nos lleva de la mano a poder decir cosas, hacer cosas y decir esto es mi derecho. Y con esto también quiero decir que no estamos diciendo que nos vamos ni a enfrentar ni a pelear ni a decir estos son mis derechos y aquí entonces en el programa, como dice Silvia, me dijeron que yo tengo derecho a decir no, por ejemplo, que es el primero con el que vamos a empezar, sino en conocer estos derechos para poder realmente tener una mejor relación conmigo misma y una mejor relación también con la pareja con quien estoy, pero en el entendido de que tenemos ambos que comprender que son derechos que funcionan para los dos lados y que son derechos que funcionan para poder tener una mejor relación. Tenemos también el 89014747, que es el teléfono del WhatsApp, en donde si ustedes quieren hacernos alguna consulta o pregunta, lo pueden hacer por esa vía. ¿Te parece entonces si empezamos, Eduardo? Perfecto. Mira, qué dicha que mencionas esta parte de que eventualmente el conocer los derechos no es un motivo para llegar a golpearle la mesa al resto de las personas, porque desgraciadamente tengo que decirlo, Silvia, hay gente que los está tomando así. O sea, desgraciadamente uno ve ciertos grupos, ciertas asociaciones que han tomado este tipo de cosas o que entienden los derechos como una especie de, yo no sé, este, de, 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 de permiso para, para reclamar. Exacto. Es como un permiso de tener una exigencia y de reclamar. Y eso que decís vos del golpe en la mesa, lejos de que se convierta en un derecho para poder tener una mejor relación conmigo misma y con la persona con la que convivo, se vuelve una traba y una situación de conflicto, pleito, ¿verdad? Que no es la idea. Y ahora nos quedamos trabados. Te me congelaste. Ya te escucho. Ya, ya te veo. Aquí estoy. Ok, ok. Sí, sí. Una pequeña reflexión antes de empezar. Tal vez, bueno, lo primero de la vez pasada, sí, habíamos aclarado algunas cositas, los habíamos profundizado un poquitito sin hacer demasiado enredo y demasiada filosofía, pero los profundizamos un poquitito. Hablamos de los primeros, creo que, si no recuerdo, por lo menos los primeros seis, ¿verdad? Son once. Los tratamos de definir con base en la declaración que fue hecha originalmente y ratificados en Hong Kong, que los encontramos. Si ustedes los quieren buscar, búsquenlo donde dice derechos sexuales, pero pónganle Hong Kong, Hong Kong o pónganle Valencia. Ahí es donde se los encuentran, tal y como son universalmente aceptados, así en las convenciones internacionales. Porque, si ustedes nada más ponen ahora, como recientemente hemos visto tanta, ha habido tanta actividad de las minorías, de los movimientos LGTBIQ, si ustedes no ponen eso, lo primero que les va a salir es, digamos, las versiones a partir, digamos, de la Convención de Yogyakarta, que es como que hacen mucho énfasis en los derechos de las minorías que habían sido ignoradas durante tanto tiempo. Y entonces no se van a encontrar la declaración universal de esa que nos, digamos, que nos incluye a todos, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Pero tenemos que entender una cosa. Cuando decimos derechos, la gente con frecuencia piensa como en una serie de libertades, de cosas que yo puedo hacer. A veces la gente confunde o tiene la impresión como de que libertad es andar sin rumbo, sin ningún lugar, o la ausencia de límites. Pero si ustedes lo piensan bien, libertad no implica la ausencia de límites de ninguna manera. O sea, alguna vez habíamos mencionado en otro programa que libertad y responsabilidad son dos caras de exactamente la misma moneda. O sea, que en el momento en el que yo adquiero mi derecho o mi libertad para manejar, para tener mi carro, yo manejo mi carro como a mí me da la gana. O sea, a mí nadie me tiene que decir eventualmente a dónde voy, a qué hora lo agarro, qué marca de carro compro, si me alcanzo o no me alcanza, cómo lo voy pagando. O sea, yo tengo la libertad para hacer todo eso. Pero yo soy el responsable de cuidar mi carro, de manejarlo responsablemente, de no atropellar a nadie, de respetar las señales, de no despapallarme, de no manejar bajo los efectos del alcohol. O sea, lo mismo voy a decir respecto a los derechos y las obligaciones. O sea, si ustedes lo ven bien... Eduardo, cuando se habla de libertad, muchas veces las personas utilizan la palabra libertinaje. Y entonces es donde se dice una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. En este caso, o sea, cuando la libertad se hace uso responsable de ella, no implica precisamente irresponsabilidad ni significa irrespetar a la otra persona. O sea, es una libertad que está basada en el respeto de ambas partes. Exactamente. O sea, uno debe vivir una sexualidad libre. Pero una sexualidad libre no implica que yo pase por encima de la sensibilidad de los demás, que yo haga daño a otras personas, que me termine paseando, que termine dejando, que cualquier persona que se arrima a mi vida va a terminar llorando todo hecha leña por haber estado con este desgraciado. O sea, realmente, nuestra forma de vivir nuestra vida sexual puede ser terriblemente placentera y aportar muchísimo a mi calidad de vida, pero también puedo hacerme muchísimo daño si la vivo mal o puedo hacerle mucho daño a otras personas si vivo mal mi sexualidad. Entonces, lo mismo pasa con el tema de los derechos sexuales. Nosotros vamos a hablar de derechos. Pero si ustedes lo piensan bien, todo derecho implica una obligación. O sea, no hay forma en que los derechos sexuales puedan ser vividos libre y auténticamente por toda la población si no implica una serie de obligaciones que tenemos que asumir. O sea, si yo tengo derecho a que no se me cuelen en la fila, implica de alguna vez que yo tampoco me puedo colar en la fila. O sea, sí o sí. O sea, si no, ese derecho no va a ser posible para nadie. Muchas veces, Eduardo, cuando se habla de derechos, el tema del irrespeto brinca, ¿verdad? Porque es exigible el derecho en el tanto y en el cuánto me afecte a mí. Tengo que ver con mi bienestar o con mi sensación de que tengo que ser respetado. Pero en el momento en que yo tengo que ver el respeto del otro y tengo que poner en una balanza precisamente el que la otra persona tiene derecho también a exigir o a pedir o lo que sea que le toque, depende del derecho que estemos hablando. Ahí se nos hace un colocho el tema de la tolerancia y el tema de la empatía y el tema de todo, ¿verdad? Porque ya no nos gustó. Sí, ahí sí. La verdad es que en el tema de los derechos, o sea, las exigencias no siempre son la forma. No sé, a veces pretendemos como que este tipo de garantías que sí, que son válidas y que los seres humanos las necesitamos y que, como decíamos en el programa pasado, han nacido no por sinvergüenzada, no por gente que está perdiendo el tiempo. No, no, no. Han nacido precisamente porque hay gente a la que se le han violentado esos derechos. Hay gente que ha vivido toda su vida sin conciencia de que yo hubiera tenido pleno derecho a que no se me fuerce, a que no se me lastime o que no se me limite en esto y en esto y en esto. Ya nos vamos a enumerar los cinco o seis que nos faltan, pero tienen una razón de ser. Pero no existe forma de que los derechos los podamos vivir si yo no asumo mi parte de la situación, la conciencia de que las demás personas también tienen esos derechos, que si yo tengo derecho a que no me hablen feo, y eso implica la obligación de que yo no le hable feo a los demás, porque entonces podemos tener una conversación de respeto. O sea, si yo pretendo que no me griten, pero yo sí grito, obviamente, pues la verdad es que va a ser un desastre la comunicación humana. Sí, el programa de hoy, yo quisiera que nos centráramos en esta ruedita para que fuera muchísimo más digerible y que sea más a la vida diaria de quien nos escucha. Y por eso te decía que el primero que está, digamos, en las doce para ver como si fuera un reloj, es Tengo Derecho a Decir No. Ay, qué importante, qué importante, porque, vamos a ver, ¿te acuerdas cuando hablábamos del concepto de normal en sexología que decíamos que cualquier práctica para que sea considerada sexualmente saludable tiene que tener tres características? Que sea ego sintónico, o sea, que a uno le guste lo que está haciendo, que sea de mutuo acuerdo y que no daña a terceros. Desde ahí ya viene la primera prohibición, que ya no puede ser considerado saludable de cualquier cosa que no me guste. O sea, que es que tiene que ser así, porque todo el mundo dice que es normal. Porque yo vi un programa en Teletiquia Radio, donde, como dice Silvia, y el sexólogo Eduardo Ruiz dijo que eso es normal. Entonces, usted tiene que hacerlo conmigo. No, 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 apriétese un burro. Y usted tiene el derecho de decir, apriétese un burro. O sea, aunque el doctor Ruiz, es más, tiene derecho de decir que el doctor Ruiz se apriete un burro. O sea, él podrá decir que es muy normal, pero si a mí no... Sí, 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 tiene todo el derecho de decir, o sea, todo el mundo puede decir que eso es muy normal, pero yo no quiero. A mí no me gusta, eso no es lo mío. O yo no quiero en este momento, yo no quiero hoy. O sea, vos tenés ganas, pero yo hoy no quiero. Me le pasa mucho, por ejemplo, a los muchachos que todavía no se sienten, muchachos o muchachas, que todavía por distintas razones no se han sentido preparados para iniciar su vida sexual, o sea, que actualmente tienen que soportar un bullying de los once mil diablos. Antes era al revés. Antes, digamos, si habías empezado tu vida sexual, tenías que soportar el bullying de que yo qué sé, ya que ya habías perdido tu virginidad, algo así, como si hubieras perdido un ojo. Eso para la gente que nos está escuchando, seguramente deben estar diciendo, eso existía. Se hacían bullying porque antes uno era prematuro o ya no era virgen. Bueno, sí, sí existía, pero bueno, las generaciones van cambiando y la percepción va cambiando. Entonces, vamos a ir con el siguiente porque si no, no llegamos a lo que sigue. Tengo derecho a saber sobre métodos de protección. Ok, yo creo que es demasiado claro, ¿verdad? Es que así como los pones, suenan muchísimo más prácticos para la vida cotidiana que como yo los tengo redactados aquí en la declaración de Hong Kong y de Valencia. Mucho más claros, realmente sí, pareciera mentira, pero mucha gente todavía siente pena, siente temor, siente vergüenza. Yo creo que eso ya se va quitando, pero todavía vemos mucha gente que para pedir un condón en la farmacia, este, llegan, mira, no tenés, que si no, que señor, que qué desea, que si no. Ah, no, 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 ojalá, ojalá de esa manera. Hay personas que puede ser que todavía y de verdad hay que hacer la enorme salvedad de que gracias a Dios, cada vez eso se va viendo menos, pero entran a la farmacia y dejan pasar a gente para prácticamente que la farmacia esté vacía cuando van a pedir este o un preservativo o una prueba de embarazo o llámese cualquier cosa que tenga que ver con un tema de sexualidad. Una viagra. Una viagra, exactamente. Bueno, yo creo que la viagra todavía más les da. Ok, el siguiente tiene que ver más o menos con este también, porque dice el que acabamos de leer, dice tengo derecho a saber sobre métodos de protección y el que sigue es elegir mi método, mi método de planificación. Bien, ahí sí tengo que hacer una salvedad. Es demasiado importante que la persona participe en la elección del método, pero no necesariamente significa que es que que la elección del método debe ser sin tomar en cuenta las cosas que tu médico sabe, que tu ginecólogo sabe. O sea, vamos a ver, puede ser que yo diga, no, 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 yo prefiero anticonceptivos inyectados, pero si tuve trombosis el año pasado, lo más obvio es que me van a decir, no, 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 vos por nada del mundo deberías utilizar anticonceptivos inyectados. Te ofrecemos una mirena, te ofrecemos una té de cobre, ¿verdad? Entonces, yo diría que es demasiado importante que la persona participe en el método, que esté bien informada, que su médico no le imponga uno, o sea, ok, tenés estas y estas y estas opciones, ok, este tal vez no es lo más conveniente para vos, o tal, no se podría poner todavía, o porque todavía no has tenido bebés, o tal, está contraindicadísimo para vos, pero que la persona participe. Sí, yo creo que la información que el médico tenga, la sugerencia que el médico tenga, de acuerdo a un historial médico de cada paciente, es muy importante. O sea, yo tengo derecho a elegir mi método de planificación desde el punto de vista que muchas veces se nos hace sentir mal por el simple hecho de querer planificar, entonces, todavía existe ese tema de que debemos planificar de una manera natural, que debemos hacerlo con el ritmo, o cosas así, entonces, hay que estar sonando, hay que estar sonando cositas. Ajá. Mira, esto que dices le da muchísimo más valor al comentario que yo te tenía, porque realmente eso que dices es súper valioso. Mira, te cuento una cosa personal, por ejemplo, o sea, a mí todavía en la farmacia, en algunas farmacias me veían raro, cuando llegaba a comprar los anticonceptivos de mis hijas, ¿qué? O sea, ya desde que ellas tienen, desde que ellas son adolescentes, yo les compro sus anticonceptivos. Yo tenía un chiste para eso, yo les decía, vengo por mis pastillitas para dormir, ¿qué? Y la farmacéutica me pregunta, doctor, pero usted toma, usted toma dinero para dormir, ¿qué? No, 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 yo le doy eso a mi hija de 17 años y viera que bien que duermo, o sea, este, todavía hay gente que me... Pero, ¿qué puedo pretender? Aquella visión de que las mujeres buenas no se enamoran, o no tienen sentimientos, o no se estremecen cuando les acaricia el novio, eso es absurdo, eso no es lo que hace la diferencia entre una muchacha buena y una muchacha sin valores. O sea, son gente, son mis hijas, gracias a Dios, han sido muy responsables, han sido sentimentalmente muy lindas y todo, pero obviamente, al igual que todos nosotros, sienten cosas y son acariciadas, ¿verdad? Y lo mejor es que estén bien protegidas. Entonces, sí, aquella imposición de que tal método es malo, yo creo que está, esto que voy a decir está relacionado con otro derecho que está más adelantito, pero debe ser guiado por conocimiento científico, no por los prejuicios de uno u otra asociación o agrupación. Tengo derecho a una vida sana y segura. Ok, suena como muy obvio, ¿verdad? Suena como muy obvio, suena tan obvio que no deberíamos ni comentarlo, pero la verdad es que desgraciadamente hay mucha gente que no tiene seguridad en este sentido, o sea, que eventualmente convive con su agresor, o que si se encuentra en una situación de agresión, no encuentra cómo pedir ayuda o le parece que es malo, porque de todas formas, yo qué sé, si sos una divorciada, sos una fracasada, entonces me toca sufrir, me toca vivir en esta vida. La verdad es que no, o sea, que ahí, ahora, tal vez ese comentario lo tenía para después, pero creo que me voy a adelantar. Yo te voy a confesar una cosita, Silvia. Vieras que yo sí creo en el matrimonio para toda la vida, o sea, yo creo que la ilusión, el ideal de que dos personas eventualmente querramos compartir nuestras vidas, envejecer juntos, resolver nuestros problemas, procurar que esta carjada funcione, darle un lugar seguro, lo que pasa es, y tal vez es en lo que nuestra sociedad ha evolucionado, es que el mantener eso así no puede ser a costa de soportar canalladas. Para tener un matrimonio que sea para toda la vida, tiene que ser con una persona con la que se pueda llevar un matrimonio para toda la vida, que desgraciadamente a veces tenemos relaciones en las cuales uno de los dos se tira del trampolín mientras el otro está todavía metiendo el dedito en el agua para ver si está fría. O sea, mientras uno de los dos se puso alma, vida, corazón, cuerpo y alma, el otro solo puso el cuerpo. Y obviamente esas relaciones no iban a durar para toda la vida. Entonces, la posibilidad de soñar con un matrimonio para toda la vida requiere de mucho crecimiento personal, de mucho crecimiento de pareja, de mucho trabajo de pareja. Y yo sí creo, honestamente, que es un ideal lindo, que es un ideal al que no deberíamos renunciar, pero que desgraciadamente no siempre es posible. No, 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 a costa precisamente el derecho dice tengo derecho a una vida sana y segura. Y si tenemos esta vida sana y segura y entre ambos la estamos construyendo y es lo que alimenta esta relación que es sana y segura, pues obviamente qué maravilla que podamos estar juntos. Pero si no lo tenemos, precisamente por eso es tengo derecho a esa vida sana y segura. Y si no lo tenemos, tengo derecho a no tenerla porque me está haciendo daño. Vamos a hacer una pausa en este momento rápidamente y nos quedan seis. Así que cuando regresemos vamos a ponerle porque hoy vamos a tratar de salir de los diez que tenemos en la ruedita, ¿ok? Ya volvemos, hacemos una pausa y ya volvemos. Ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá un instante que no adoré. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. ¿Estás listo para volver a vivir la mejor experiencia del cine en Costa Rica? San Pedro Cinemas te invita a la reapertura de sus cines este 20 de junio. Contamos con protocolos de seguridad, señalización de distancias en cada una de nuestras áreas, distribución de butacas según las medidas del ministro de Salud, alfombras sanitizantes, desinfección de salas entre cada función, sanitización de aires acondicionados. Ya lo sabes, sé parte de la mejor experiencia del cine en Costa Rica con San Pedro Cinemas este próximo 20 de junio. ¡No te lo pierdas! ¿Estás listo para volver a vivir la mejor experiencia del cine en Costa Rica? San Pedro Cinemas te invita a la reapertura de sus cines este 20 de junio. Contamos con protocolos de seguridad, señalización de distancias en cada una de nuestras áreas, distribución de butacas según las medidas del ministro de Salud, alfombras sanitizantes, desinfección de salas entre cada función, sanitización de aires acondicionados. Ya lo sabes, sé parte de la mejor experiencia del cine en Costa Rica con San Pedro Cinemas este próximo 20 de junio. ¡No te lo pierdas! ¿Estás listo para volver a vivir la mejor experiencia del cine en Costa Rica? San Pedro Cinemas te invita a la reapertura de sus cines este 20 de junio. Contamos con protocolos de seguridad, señalización de distancias en cada una de nuestras áreas, distribución de butacas según las medidas del ministro de Salud, alfombras sanitizantes, desinfección de salas entre cada función, sanitización de aires acondicionados. Ya lo sabes, sé parte de la mejor experiencia del cine en Costa Rica con San Pedro Cinemas este próximo 20 de junio. ¡No te lo pierdas! Seguimos conversando, como dice Silvia, en los noventa y uno cinco FM de Teletica Radio. Muy bien, y ya estamos acá de regreso, de verdad que se nos va el tiempo rapidísimo y vamos a ver, Eduardo, entonces si podemos avanzar con los que nos quedan, ¿verdad? Para poder, mira, esta cuestión, vamos a ver, el que sigue dice, tengo derecho a reconocer las consecuencias de mis actos. Ok, mira, esto incluso es un, más que un derecho sexual, es un derecho, es uno de los derechos asertivos del ser humano, vamos a ver, o sea, no solo es reconocer, sino asumir, asumir yo las consecuencias de mis actos, ¿verdad? O sea, la libertad implica eso, o sea, si yo soy el que decido, o sea, si yo soy el que decido tomar este trabajo o no tomarlo, de las consecuencias me voy a tener que ser responsable yo. A veces, las personas que nos quieren, que rían, influir, saben que nos quieren dar un correo, que nos traten de llamar la atención sobre algo que tal vez las otras personas están notando, que tal vez yo no, eso puede pasar, ¿verdad? ¿Cuántas veces, si uno está con una persona que nos dé, que una persona que tal vez nos agrede o que no nos corresponde, tal vez nuestros amigos se dieron cuenta mil veces, mil horas antes que nosotros, ¿verdad? Es cierto, pero desgraciadamente, pues soy yo el que tengo que tomar la decisión, ¿verdad? Y a veces, hasta que no note ciertas cosas, no voy a dar cuenta, está bien, puede pasar una o dos cosas, puede ser que más adelante termine diciendo, ay, mis amigos tenían razón, o termine diciendo, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón, mi hermano tenía razón, mi ex tenía razón, pero puede ser perfectamente posible que tal vez termine diciendo, ven, ustedes que decían que no, ustedes que decían que lo mandaron al carajo, que yo, que no es de mi clase, que no es de mi grupo, que no es de mi ambiente, que no es de mi raza, que no es de mi partido político, que no es de mi equipo de fútbol, yo qué sé. Entonces, el asumir, el asumir las consecuencias es, ok, es mi camino, es mi vida, y de ahí los huevos, yo me los llevo yo. Sí, sí, a veces, a veces la testarudez nos cuesta caro, sin embargo, en el derecho de cada persona está el derecho también a equivocarnos, el derecho a poder tomar una decisión. Obviamente que yo creo que cuando las personas nos quieren, lo que quieren es lo mejor, lo mejor para uno, y como decís vos, muchas veces soy la última persona en darme cuenta, la última persona en reconocer que algo está mal. Sin embargo, pues, es mi vida, y bueno, pues ahí vamos tomando las mejores decisiones con el tiempo. Vamos a saludar a María Cecilia Macís, que nos escribe, dice, buenas tardes, doña Silvia y acompañante, los escucho desde Cartago, bendiciones. Bueno, yo me imagino que Cartago debe estar bastante nubladito, y nubladito por, viste, Eduardo, que no pasó, no pasó. Estábamos pensando que podía ser, pero no. Estábamos pensando, verdad, una cuestión de justicia histórica, como aquel año que pensábamos que, yo creo que hasta los heredianos iban con Cartago aquella vez. Sí, yo esa vez estaba que, yo siempre cuento que una de mis hijas se fue, sapricista se fue a Cartago porque dijo, o sea, yo tengo que estar en el lugar de los hechos. Pero bueno, un abrazo para todos los cartagos. Así es. Un abrazo para todos. Tengo derecho a recibir orientación sobre la sexualidad. Sí, esto es demasiado importante. Puede sonar como otra obviedad, pero vean ustedes todo el clavo que ha sido en nuestro país tratar de dar un poco de educación sexual basada en conocimientos científicos. Hay parte de esto que yo puedo comprender. Es cierto, a veces a la hora de tratar de establecer un plan de educación sexual, se meten, desgraciadamente, una serie de grupos que quieren que lo que se enseñe sea su visión de la sexualidad. O sea, están o los grupos muy conservadores o los grupos ultraliberales tratando de aturuzarnos su punto de vista desde como se ven las cosas, desde su visión. Y entonces ha costado mucho. Entonces, Dave, yo le agregaría, así a como está redactado, a tener conocimientos sexuales basados en el conocimiento científico. ¿Ok? Sí. Sí. O sea, ¿en qué va descubriendo la ciencia? Y obviamente, teniendo conocimientos, yo puedo ir tomando mis elecciones de vida y saber, con base en los valores familiares que yo he ido adquiriendo, en mis valores espirituales, en mi crecimiento personal, irle dando e ir tomando decisiones que incluyan tanto mis valores, mi formación moral, mi formación familiar, mis sentimientos, como los conocimientos y mandar al carajo un poco de mitos que todos habíamos tomado como verdades brutas. Hay inclusive el mismo derecho del principio con el decir no. Pues sí, o sea, tenemos derecho a recibir esta información desde el punto de vista científico, a que se nos oriente en temas de sexualidad. Pero también yo creo que hay que respetar los tiempos. Hay personas que pueden tener el tiempo y estar a tiempo de absorber ciertas cosas en los cambios que se van dando. Pero el que se vayan dando de manera abrupta, aquí no estamos diciendo que es el derecho a pasar como si fuéramos caballos en estampida por encima de los derechos de otras personas. Pero todos debemos tener empatía, debemos ser personas empáticas en las diferencias que tenemos. Por eso es que yo digo y siempre hago hincapié, debemos respetar. El respeto no significa que debamos imponer las cosas. Y lo digo para ambas partes, para ambos lados, ¿verdad? O sea, como decís vos, hay personas que son completamente de vanguardia y hay personas que son retrógrados y el de vanguardia quiere que el retrógrado entienda que lo está irrespetando y viceversa. Exactamente. ¿Verdad? Ajá. Y a veces ninguno de los dos tenía razón, ¿verdad? Exactamente. A veces, porque para los dos lados hay prejuicios, ¿verdad? No crean que solo desde el punto de vista conservador hay prejuicios. Para el otro lado también estamos llenos de malicia. Totalmente, totalmente de acuerdo. El siguiente dice, tengo derecho a saber sobre las infecciones de transmisión sexual. Bien, ya eso es algo como muy específico. Fue importante ponerlo porque, aun que ustedes no lo crean, todavía a estas alturas uno ve que hay mucho desconocimiento. O sea, gente que todavía se maneja con muchos mitos, con mucha gente que piensa que yo, que aunque sepa que eventualmente con un condón me puedo proteger, prefiere no utilizarlo, gente que piensa que yo... No sé, definir a ojo de buen cubero quién eventualmente, en quién puedo confiar, en quién no, quién me puede contagiar y quién no. La verdad es que todavía falta mucha información y es importante que se pueda difundir, que se pueda hablar libremente. Ok. El que sigue dice, tengo derecho a conocer, que este me encanta, me encanta, me parece maravilloso. Tengo derecho a conocer y respetar mi cuerpo. Sí, sí, durante cuantos años se nos había dejado la idea de que si trato de explorar mi propio placer, qué me excita, qué no me excita. Es más, una cosa que yo le digo, casi siempre me pasa con las personas que vienen por algún... las mujeres que sobre todo que me vienen por anorgasmia. O sea, que muchas veces tenemos que empezar porque logras reconocer qué le excita y qué no. Porque posiblemente nunca se había tomado el ratito para imaginarse cosas que le exciten. O sea, porque de alguna manera lo consideraba impropio o inadecuado o de gente inmadura o de gente con pocos valores. Y la verdad es que, de ahí, cuanto más conozca mi cuerpo, cuanto más conozca, no solo... Así como he dedicado tiempo a ser un buen profesional, un buen estudiante, un buen hijo, un buen padre, una buena persona, Pucha, el todo lo que... el esfuercito que he hecho en ser una buena pareja, en ser un buen amante, en ser una persona que puede disfrutar con su pareja, obviamente va a influir en nuestra calidad de vida de una forma muy positiva. Sí. Aquí, Eduardo, el tema de... en el conocimiento de mi cuerpo está también el tener derecho a pedir lo que me gusta, a pedir, pero inclusive no solamente porque tenga el derecho de hacerlo, es porque... porque qué rico poder conocer mi cuerpo para saber qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo puedo pedirle a mi pareja o yo mismo propiciar porque conozco mi cuerpo. Es muy importante lo que estás diciendo, muy especialmente desde el punto de vista femenino. Digamos, creo que como mujer es especialmente valioso que lo expreses así porque tal vez con los hombres no es que no hubiera represión, pero como que la represión que nos han hecho ha funcionado menos. Y más bien culturalmente se tiene la expectativa de que debería ser el hombre el que conozca el cuerpo de la mujer. Yo todavía escucho gente que me dice es que él no me enseñó, pero todavía, en pleno siglo XXI, 2020, gente que me dice es que él no me enseñó. Si él no me enseña, yo como voy a decir mentira, que los hombres conocemos el cuerpo de ustedes mejor. O sea, aquella idea como de que el orgasmo es algo, el orgasmo de ella es algo que él debe encontrar. La verdad es que es irreal en la mayor parte de los casos. Más bien lindo y rico que ella tenga la libertad de poder decir, mira, si no me estás encontrando el punto, no, 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 no. Mira, quédate ahí boca abajo, yo me hago, quédate, yo me encargo. O sea, porque que ella participe en su placer tanto como él participa en el de ella y en el de él. Sí, yo sí siento que, repitiendo un poco lo que decíamos al inicio, que gracias a Dios todas estas cosas van quedando en el olvido, pero todavía hay rezagos, todavía hay ideas en la sociedad y en las, a nivel de género, pues tanto en los hombres como en las mujeres, porque el peso también le cae al hombre, ¿no? O sea, de tener esta sensación de que yo soy el responsable del placer de ella. A ver, y aquí hay una responsabilidad compartida, porque está para ambas partes. O sea, yo no estoy diciendo con esto de que los señores vengan y nosotros somos aquí, doña Todas, conocemos nuestro cuerpo y él no tenga que hacer también su, su, su esfuerzo, ¿verdad? Pero, pero obviamente no podemos como mujeres decir, ah, no, es que yo, por ejemplo, yo nunca tuve un orgasmo, porque, porque obviamente hay mujeres que lo dicen, nunca he tenido un orgasmo, porque mi pareja anterior nunca, nunca me, 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 me dio placer suficiente o nunca supo hacerlo, o lo que sea. ¿Y dónde está tu conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento de tu cuerpo? ¿Dónde está la exploración, no? Sí, y resulta que no, que resulta que no había tenido un orgasmo con él, ni solita tampoco. Entonces, entonces no era él. Exacto, exacto. Vamos al que sigue, dice, tengo derecho a declarar y aclarar mis dudas. Sí, qué importante. Está muy relacionado con el otro que hablábamos del conocimiento, del conocimiento científico. Desgraciadamente hay mucha gente que todavía se avergüenza de preguntar y hay gente que no se avergüenza de preguntar, pero le hacen bullying. O sea, hay ciertas cositas que cuando las comentas inmediatamente generan bullying. Es, es curioso, más bien los chicos que han tenido tal vez en su caso una educación sexual un poco más, más, más madura los chicos en las cuales podían ver incluso la desnudez de sus padres o que si tienen un dolor testicular puede llegar y decir, papá, mira, me duele esto. O la hija que nos puede decir, este, papá, este, comprame un tampón. Es que, es que no, no, no compré. Andate a la farmacia soplado, porfa, papi. Está bien, está bien, quédate. Espérame, ya voy a la farmacia, yo te compro el tampón, el tampón. O sea, que los chicos que han recibido ese tipo de educación con menos malicia, con frecuencia hablan con más normalidad y reciben el bullying de los compañeros que de alguna manera los hacen ver ridículos cuando en realidad el menos ridículo es él o ella que más bien están a un nivel superior. Más bien, llama la atención una cosa, Silvia, los muchachos o muchachas que están así, hay chistes que no les hacen gracia porque no le encuentran el morbo. Claro. Dicen, pero, ¿por qué les da risa eso? Es lo más normal. Sí, 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 bueno, parte precisamente de estas diferencias a nivel de educación y a nivel familiares en momentos de tanto cambio, de tanta situación en estos momentos diferente, cosas que han cambiado ya no son décadas, o sea, son cosas de un par de años y se ven cosas completamente diferentes. Los hogares sin duda hoy en día tienen más retos para poder ir de la mano de estos cambios y en la educación de los hijos, o sea, tienes un hijo de, no sé, de 14, 15 años y otro de 5, 6 años y hay un mundo de cosas que han pasado en el medio, ¿verdad? Que hacen que los papás también tengamos una mayor responsabilidad de prepararnos y precisamente ahora sí, o sea, si en el hogar está esta base de la educación y la formación, poder tener este mensaje correcto de acuerdo de las cosas porque qué difícil que es, Eduardo, seguir educando muchachos o muchachas con conceptos y con malicia y con morbos que cuando salen a la calle lo que reciben y lo que viven es otra cosa, ¿verdad? Es otro mundo. Es cierto, es cierto, es cierto. Vamos para el último. Perfecto. Ah, perdón. No, no. Y para los dos lados, ¿verdad? Porque también, Day, los muchachos que han sido creados con buenos sentimientos, Day, y muchachas que han sido creados con buenos sentimientos, Day, tienen a veces que encontrarse con que no todos los demás realmente eran gente que va a entender sus sentimientos o que les va a cuidar, ¿verdad? De que allá afuera hay una jungla de la que vamos a tener que aprender a cuidarnos y que posiblemente le va a tomar como sorpresa algo así como, pucha, esto no fue lo que yo aprendí en casa. Claro, claro. Hay desgraciados allá afuera. Sí, sí. El último dice, tengo derecho a decidir cuándo estoy preparado o preparada. Ok, yo creo que en eso no tengo mucho que decir porque ya me les había adelantado. Lo comenté hace un ratito, de la persona que por algún motivo todavía no se ha sentido, ya sea porque es tímido, ya sea por convicciones, ya sea por algunos valores que ha escuchado afuera y que él o ella los han asumido como válidos totalmente. O sea, no es que es ninguna obligación. ¿Quién puede decir que es una obligación que tu primera relación tiene que ser exactamente a los 17 años con 7 meses y 23 segundos? O sea, eso es cuando yo me sienta bien. Puede ser que tal vez ya me sentiría o que ya me gustaría, pero todavía la persona con la que he estado no es una persona con la que yo hubiera querido tener esa experiencia todavía. Hay muchas posibles razones. Hay una que yo creo que se nos fue posiblemente que es el derecho al cuidado de la salud sexual o tal vez no lo entendí en la forma. Ahí yo voy a aprovechar para hacer una queja personal. La segunda pero sí. Una queja personal. Vean ustedes qué vacilón. Yo he comentado aquí alguna vez que todavía la palabra sexólogo no suena como un profesional con ética. O sea, que uno dice sexólogo y la gente que se imagina es un tipo raro que se sabe tiros. Yo no sé. Es más, todavía hay compañeros en emergencias. Algunos piensan que seguro mi consultor está lleno de frutos del camasutra y cosas. Yo qué sé. Cosas así. Más que alguien que resuelve problemas o alguien que te ayuda a resolver problemas. Y mira qué curioso, como todavía está la imagen, si vos llegas con un seguro médico, o sea, si vos llegas a verte tu hipertensión conmigo que yo te lleno tu formuleador de seguro y tu seguro te va a dar la consulta perfectamente y te va a decir sí, sí, no hay problema nosotros le pagamos el medicamento antihipertensivo y todo lo demás. O sea, si llegaste por una eyaculación precoz, si llegaste por una anorgasmia, si llegaste por un problema de apetito sexual, pese al daño que eso está haciendo en todo tu proyecto de vida, en tu vida familiar, en la estabilidad de tu vida sentimental, tú seguro no te lo cubre. Y de una vez te van a decir no, nosotros no cubrimos no cubrimos sexualidad. Es así como si fuera un tema de segunda categoría, algo así como eso no es importante, nosotros no cubrimos eso, cubrimos cosas importantes. Entonces, más que pretender yo hacer una especie como de simplemente ¿qué es de aquí? Gracias. No, es la observación de vean qué vacilón las situaciones, los asuntos relacionados con nuestra salud sexual todavía a nivel, digamos, de instituciones, a nivel cultural, social, todavía no parecieran ser vistos como problemas de salud que merecen una atención. O sea, no es lo mismo que alguien diga no, necesito pedir permiso mañana porque tengo cita con el gastroenterólogo, tengo una gastroscopía, quiere decir tengo una cita con el sexólogo porque me está llevando el carajo con mi matrimonio y la verdad es que estamos a punta del abogado. Yo creo en este tema de la educación sexual y de verdad a mí me gusta decirlo de esta forma, educación sexual es una parte absolutamente integral de la salud, o sea, es parte integral de la salud. Nos toca todavía mucho camino por recorrer, creo que estamos en el camino correcto y hemos avanzado muchísimo, pero sin duda alguna todavía como decís vos hay muchas cosas que no se están dando y para eso hacemos estos programas y para eso tenemos este tipo de información que inclusive muchas veces es percibido como algo no necesario o por qué no hablan de cosas importantes o como se llama necesarias para el país o lo que fuera. Bueno, pues nosotros estamos abanderados con el tema no solamente en mi caso con la parte de educación sexual sino con todo lo que es la parte de desarrollo humano que la sexualidad es parte de eso también. Así que muchísimas gracias. ¿A dónde te encontramos Eduardo? Porque siempre es importante quienes nos escuchan a veces le damos esa campanita suena esa campanita en donde dice es el momento para que yo dé este paso es el momento para que yo tome responsabilidad sobre este tema. ¿A dónde te encuentran? En la clínica bíblica me encuentran. Ustedes llaman al 2522 10 doble cero y ahí les dan una cita conmigo. 25 22 10 doble cero. Perfecto. Nada más dicen que van a pedir una cita con el doctor Eduardo Ruiz Muguía y ahí está listo. Eduardo, mil gracias. Si les da vergüenza digan que con el internista. No importa. Ahí la disfrazamos de alguna manera. Bueno, esa es una ventaja en el caso de que es un internista y sexólogo entonces es el mismo médico. Muchísimas gracias Eduardo, lo logramos, lo hicimos. Bueno, te me porté bien, te me porté bien. Yo sé que a veces me pasó. Muchísimas gracias Eduardo, de verdad. Y a todos ustedes, pues mañana vamos a tener un día también por virtual porque vamos a estar conectados con Nico, el hipnotista desde México. Nico habla sobre muchos temas pero mañana vamos a hablar sobre numerología en la época de pandemia. Vamos a ver qué nos dicen los números. Es un programa de viernes para recibir el fin de semana. Así que recuerden como dice Silvia, porque hablar escuchar y escuchar es aprender.